Eje. Este video va a ser corto. Es básicamente un anexo al video sobre los personajes que hice el otro día. Básicamente lo que quiero es añadir un grado de complejidad para desarrollar más nuestros personajes. En el video anterior dije que un personaje es la encarnación del deseo. Es la encarnación de un deseo y en un relato solemos ver el proyecto, la manera en la que este personaje se va aproximando a ese deseo, cómo va, cómo intenta conseguir lo que quiere. Ese es el deseo como un proyecto, como una misión, digamos. Pero también a mí me gusta decir que un personaje es una moralidad provisional. Un personaje es una moralidad provisional. Esto lo dije un poco en el video anterior, pero solo quiero hacer unos comentarios adicionales. Con esto quiero decir que casi todos los personajes que nos gustan o que nos chocan parten de una serie de valores idiosincráticos. Tienen creencias, valores, características, giros psicológicos, tics particulares que los hacen, que los diferencian de la masa de todos los otros personajes, de la masa de las personas del día a día, ¿verdad? De la masa en la que en teoría estamos nosotros, ¿verdad? O sea, estos personajes tienen posiciones a menudo contradictorias que de algún modo conectan y hacen coherentes. O sea, interpretan el mundo o las acciones que les suceden de maneras peculiares, de maneras raras, de maneras que uno no pensaría, ¿verdad? Pueden ser cosas sencillas, como que un personaje es incapaz de mentir, o un personaje miente demasiado, o un personaje como el del cuento de Mariana Enríquez, que a mí me parece una gran moralidad provisional, en tanto a que es un personaje que hace todo lo posible por decirnos, sin decirnos lo que quiere decirnos, porque le es fiel a su familia, ¿verdad? Eso es una moralidad provisional. O como el personaje de Chekhov, Cheviakov creo que se llama, cuya moralidad o cuya identidad en general se construye en torno a una cierta concepción de sí mismo como una figura que tiene autocontrol, ¿verdad? Y su compromiso con la jerarquía. El personaje de Chekhov cree tener autocontrol, está totalmente dedicado a la jerarquía burocrática y al principio del cuento estornuda y lo que estornuda le cae a un superior que está frente a él y todo el cuento es, esta persona es intentando restaurar la jerarquía. Su deseo es intentar rescatar la jerarquía, pero su obsesión particular con el autocontrol como una falla de carácter, esa es su moralidad provisional. Entonces, hay un ejercicio que una amiga mía hace en sus clases, en sus talleres literarios y que creo que sacó del Gotham's Writing Workshop o como se llame, en el que le dice a los estudiantes, en el proceso de crear un personaje, que tomen dos cualidades que parecen contradictorias, dos características que no van una con la otra e intenten conectarlas e intenten hacerlas coherentes. O sea, que un personaje que sufre de alergias también le encanta salir a los bosques a hacer senderismo, no sé. Entonces, ¿cómo ese personaje conecta esas dos cosas? O un personaje que, no sé, le tiene miedo a los espacios cerrados, se dedica a ser un mecánico de ascensores, de elevadores. Ese tipo de contradicciones arbitrarias generan esta moralidad provisional de la que estoy diciendo. Un ejercicio que lo pueden hacer, ¿verdad? Como quizás, si empiezan desde esa posición, dices, ah, este personaje tiene esta cualidad y tiene esta otra cualidad, ¿cómo las conecto? Y en el intento de conectarlas vas a encontrar una explicación, una forma de ver el mundo que hará a tus personajes tener una posición muy idiosincrática, una moralidad provisional. Entonces, un personaje es un deseo, eso es lo más importante, pero si logran además desarrollar esa moralidad provisional, esa moralidad alterna, esa idiosincrasia, van a generar, van a crear un personaje memorable. Un deseo, una moralidad, una forma de aproximarse al mundo y el conflicto de la trama. Son unos apuntes, digamos, que no son en sí mismos un video entero, pero que pueden ayudar en su proyecto de crear personajes memorables. Bueno, chao.